Y mire, la reacción que ha regresado, este castigo que se da, está de vuelta en el ciclo escolar en las aulas de un pequeño pueblo en el suroeste de Missouri, donde el distrito ahora permitirá el castigo corporal de golpear la baja espalda de los estudiantes para cualquier rebeldía que presenten, cuyos padres obviamente den la aprobación, es decir, castigos físicos en una escuela donde en teoría te enseñan a no ser violento y que podrían ser aprobados siempre y cuando los padres así lo autorizan. Estén de acuerdo. En Cassville, al oeste de Branson, los administradores notificaron a los padres de familia sobre la nueva política en una reunión abierta y entregaron formularios de consentimiento para que los firmaran, según un padre que asistió a esta reunión. El castigo corporal fue un medio ampliamente aceptado para mantener la disciplina en las escuelas estadounidenses durante el siglo XIX y principios del siglo XX, pero la práctica se ha, por supuesto, desvanecido en las últimas décadas.